muchas gracias santa claus este año se ve que me porte muy bien bueno este voy a abrir mi regalito es una es una freidora de aire que también es un horno que va a reemplazar a tres aparatos aquí en mi cocina puede ser la tostadora la freidora de aire pequeña que tengo que ya se la ofrecía mi hermana y también el horno este especialmente esta me gustó la compré en línea en la tienda de cosco porque este tiene buena capacidad inclusive puedo hacer ahí el famoso pollo a la brasa bueno eso ya lo veremos más adelante ahora simplemente vamos a abrir la caja y a ver el producto les cuento que esta caja pesa muchísimo me costó subirle a la mesa y Gracias por ver el video. Como ustedes pueden ver es bien grande, por algo es extra large, el tamaño. Aquí están todas las rejillas que traen. Tiene dos. Tiene una canastilla donde uno hornea las cosas y por aquí debajo baja toda la grasa, el excedente. Aparte trae unas fuentes que vienen ya en otro cajoncito. Hay que sacarle todo esto, pasarle un trapo, limpiarlo antes de deslizarlo. Aquí está la bandeja protectora donde cae toda la grasa. Los implementos que trae este iFryer son, como siempre trae un librito de instrucciones rápidas y otras básicas. También siempre trae como un recetario. Las cosas que usted debe hacer para no dañar su aparato. Un pequeño recetario. El manual de instrucciones para su cuidado, su limpieza y todo lo que usted debe saber para no dañarlo. Viene también con un medidor para carnes. Este aparato yo he visto que se coloca en la freidora de aire y uno lo introduce en la pierna de cerdo, de cordero, en el pavo, en el pollo que usted vaya a utilizar. Usted setea la temperatura que quiere que alcance la carne para que ya esté cocida, para que usted esté más pendiente de sus preparaciones. Esto es muy bueno, lo mismo lo tiene mi horno convencional. Y es muy útil. Si no se tiene, usted compra un medidor de carnes pequeño y lo puede utilizar para saber cuándo la carne ya está cocida. Acá viene una cajita, me imagino que aquí deben de venir las otras fuentes o no sé qué llega, o si viene una fuente diferente. Vienen dos. Vamos a estar apetillando. Ahí, ahí. Esta es una rejilla que tiene aberturas para que usted pone, por ejemplo, acá mismo dice, usted coloca el pavo, las piezas de ave que vaya a hacer, puede ser bacon, puede ser un pedazo de churrasco, las verduras, todo, se cocinan aquí. Y si hay exceso de grasa, todo eso sale por estas ranuras. Y para que eso no vaya directamente a la base del horno, no se ensucie, siempre trae sus fuentes. Estas fuentes, si usted no quiere ensuciarlas, no sé, no sé la verdad, yo creo que no está permitido utilizar, sé muy bien por varios reviews, que no está permitido utilizar papel aluminio en las freidoras de aire porque puede provocar un incendio. Voy a leer bien las indicaciones, porque yo sé que esto es así. Puede causar un accidente si usted utiliza el papel aluminio en su freidora. Bueno, estas dos fuentes me parece que son del mismo tamaño, mismo tamaño y la misma altura, trae dos. Qué bueno, porque como tiene, puede hacer usted una pieza grande entera o puede hacer abajo, puede hacer unas alitas de pollo y arriba le pone la otra rejilla y coloca esto y va haciéndose, y va usted preparando sus papitas, sus camotes, como si fuera papa frita. Por eso es, esta es más capacidad, por eso fue que se lo pedí a Santa Claus que me lo traiga. Y aquí está su, la otra fuente, y eso es todo lo que trae esta freidora de aire. Es muy linda, no sé cuándo la pruebe. Ay, Dios mío, pesa con gusto. Bueno, aquí es donde yo la voy a tener, en esta esquina. Y recuerden que cada vez que usted la va a utilizar, tiene que darle un buen espacio de ventilación entre el aparato y la pared. Bueno, solo me queda despedirme, les quería mostrar nada más mi regalo de Navidad. Este, no se olviden que siempre, antes de utilizar cualquier aparato, hay que limpiarlo, tenerlo listo, y leer sobre todo las instrucciones, cómo es el manejo de esto, para no dañarlo, y hacerlo de una forma muy segura. Ya cuando yo, en el primer video, como les digo, les voy a enseñar cómo es que funciona el termómetro de carnes y todo eso. Ahorita solamente quería enseñarles mi regalo. Que pasen una feliz Navidad, bendiciones para todos, y síganse cuidando, porque, como ustedes sabrán por las noticias, este COVID cada día está peor. Y si pueden vacunarse, vacúnense. Bueno, eso es lo que yo les aconsejo, y los que no creen en la vacuna, ¿qué podemos hacer? Nadie puede cambiar la mente de cada persona, cada quien piensa, cada cabeza es un mundo, y cada quien sabe lo que le conviene y no le conviene. Pero miremos las cosas que están pasando y tomen conciencia. Cuidémonos mucho, no salgan sin la mascarilla, eviten las aglomeraciones de personas, y refuercen su sistema inmune. Eso es todo, bendiciones, nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!